Discúlpeme, pero nosotros no somos ni niños, ni adolescentes, ni retrasados mentales para que un presidente, para que un presidente de una institución gremial como el CACIF o un ministro de la defensa o un director de la Policía Nacional Civil nos tenga que agarrar de los huevos y llevarnos de regreso a nuestra casa porque estamos poniendo en riesgo nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida de los demás que andan afuera. No puede ser. 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 No puede ver los vicios porque estoy siguiendo a Jesús. Inmediatamente vas a tener persecución y tan nada. Es como que me está haciendo ... Miren la media cancha señores, miren la media cancha, parece pollo campero en medio día en los buenos tiempos. Uno que está infectado ahí, uno Que no se lo deseo a nadie Simios imbéciles